¿Y quién es esta chica? Se revela la misteriosa mejor amiga de Jennie de Blackpink. Recientemente apareció en el desfile de Chanel y cautivó con su vestimenta. También muchos notaron otra celebridad coreana que seguía apareciendo en las imágenes de Jennie en el programa y también en el Instagram de la idol. A lo largo de esto, una hermosa mujer apareció con Jennie en momentos aleatorios durante este evento. En un momento se vio a Jennie sosteniendo las manos de la persona y luego comenzó a susurrarle al oído. Más tarde se publicó una foto del dúo juntos y ambos mostraron deslumbrantes efectos visuales y encantos. En lugar de una persona parece que Jennie tuvo una conexión especial con esta chica. Como se ve en la historia de Instagram, publicada en el video, la persona que se ve con Jennie antes del desfile camina por la pasarela y en el pie de la foto decía, ella me encontró de nuevo esta vez. La, entre comillas, ella resultó ser la modelo coreana Hyunji Shin. Ella ha llamado la atención de los internautas después de ganar el premio de Next Top Model de Corea en 2013. Desde entonces la modelo ha participado para algunas marcas importantes como Chanel, Prada, DKNY y Burberry. Después de que terminara el programa, Jennie y Hyunji Shin fueron vistas en la tienda de la marca francesa Jack's Muse. También ellas han publicado bastantes imágenes de recuerdo. Jung Hyo Jung en realidad estaba en la misma serie de Next Top Model en Corea con Shin Hyo Ji y los dos buenos amigos y han trabajado juntas en proyectos durante años. No sería sorprendente que Jennie y Shin Hyo Jin se hicieran cercanas a través de su amiga en común, Jung Hyo Jung. También la modelo celebró el cumpleaños con una celca. Sin duda los fans están bastante contentos de esta amistad. Y Jung Tan se vuelve viral en Twitter después de que Vee comparte el video más increíblemente adorable. Todos aman a Jung Tan y esta es una muestra de ello. Los fans han visto crecer a la mascota de Vee. Vee siempre ha mostrado su vínculo con su mascota. Y escribió una carta con la entrevista para JQ. En la carta Vee explicó que, debido a las condiciones de salud de Jung Tan, está agradecido por cada momento que pasa con él. Él dijo, a Tan, quien aunque sea difícil, aguanta y aguanta. Muchas gracias por estar vivo. Quiero hacer recuerdos juntos por el resto de mi vida. Quiero ver un adulto, Tan. Esto ha hecho un vínculo con los fans, pues esperan las fotos del perrito. Ahora la paciencia de los fans ha valido la pena, ya que Vee subió una historia de Instagram de casi un minuto de duración donde mostró el impresionante repertorio de trucos de Jung Tan. En este video, con una alegre canción infantil, Jung Tan claramente quería el regalo que Vee sostenía, pero lo esperó pacientemente. Vee complació a Armin enseñándole divertidos trucos a Jung Tan. Los fans estaban entretenidos cuando, al final del video, Vee finalmente le dio golosinas a Jung Tan, quien inmediatamente se escapó. Los fanáticos estuvieron muy felices de que este momento se volviera viral. Sabemos que es el mejor perrito de todo el mundo, por lo menos para los fans. Y el modelo Lee Soo Hyun se está volviendo viral por que usó a G-Dragon como señuelo para salir de ahí. Los dos llegaron a Corea el 4 de octubre después de ir recientemente a la Semana de la Moda en París. Los dos habían sido noticia anteriormente por irse juntos a París, lo que demuestra su amistad. A su llegada, una manada de fans estaba con el idol tomándose fotos y entregándole cartas. Se puede ver a G-Dragon aceptando las cartas e inclinándose ante los fans y miembros de los medios. Un medio de la multitud de fans se puede ver a un miembro del séquito de G-Dragon saliendo disparado del aeropuerto y corriendo hacia su transporte. Se puede ver a varios fanáticos y miembros de los medios corriendo detrás del caballero. Y finalmente lo alcanzaron para revelar que el hombre no era otro que el modelo Lee Soo Hyun. Lee Soo Hyun, sabiendo que la llegada de G-Dragon crearía un callejón sin salida, usó inteligentemente la distracción para salir corriendo del aeropuerto. Aunque no pasó desapercibido, su plan fue de cierta forma exitoso. Los internautas reaccionaron a este divertido escape. Algunos dijeron, pienso que podría pasar desapercibido con su altura, jaja, se nota que está muy cerca. ¿No puedes filmar un vlog juntos? Me pregunto cómo se hablan entre ellos. Me imagino cómo jugarán en la vida real. Son lindos. Son la definición de amigos cercanos. Soy un seguidor de su amistad, entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? ¿Y muchos fans están enojados por lo que piensan lanzar hype? Los usuarios les encantan ver fotos y contenido inédito. Sabemos que les encantan las photocards. El director de operaciones de Lee Well, Jan Su Chang, explicó y reveló esto. Momentica se convirtió en una plataforma de juegos digitales donde los fans y los artistas pueden comunicarse de una manera completamente nueva. La plataforma también diversificará las experiencias del fandom al introducir una serie de factores de entretenimiento, como una colección de tarjetas fotográficas y decoraciones. También ampliaremos las áreas de servicio no solo al arte, sino también al entretenimiento, los juegos y los deportes. La promoción de este evento de la preinscripción de Momentica comenzó el 5 de octubre. Los fans de Seventeen, Fortnite, TXT, Epifen y Lee Serafin pueden conseguir los primeros coleccionables digitales de estos grupos de forma gratuita. El lanzamiento oficial del servicio tendrá lugar a mediados de octubre. El lanzamiento de Momentica ocurrirá a pesar de que los fans piensan que supuestamente se reemplazará los coleccionables físicos como CDs de música, DVDs de contenidos y fotos impresas, como una medida para proteger el medio ambiente. El director de operaciones, Jan, también considera que el movimiento es el cambio correcto para los fans del K-pop, expertos en tecnología. Los fans del K-pop en todo el mundo son conocidos por su uso sofisticado de la tecnología en la comunicación diaria dentro de sus comunidades de fanáticos. Para celebrar su pasión, nos complace brindar una nueva experiencia digital que mejora la forma en la que el fandom celebra los mejores momentos de sus artistas favoritos a través de la tecnología. Nuestro objetivo es mejorar la experiencia de los fans continuamente y continuaremos actualizando y ampliando nuestro servicio mientras mantenemos siempre una interfaz de usuario UI intuitiva y fácil de usar. Los fans expresan que no esperan con ansias el lanzamiento de esta plataforma porque creen que no sería bueno para el medio ambiente, pero ¿tú qué opinas sobre esto? Y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo revela que tomarán una decisión sobre el servicio militar de los chicos de BTS. El 5 de octubre, el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, MCST, asistió a la inspección parlamentaria de la Administración de la Asamblea Nacional y anunció que el tema del servicio militar de BTS se decidirá en diciembre de este año. Durante la auditoría parlamentaria, el miembro del Partido del Poder Popular, Lee Jong-ho, solicitó al ministro Park que revisara activamente el tema del servicio de los chicos. En respuesta, el ministro Park respondió, El alistamiento del miembro Jean se resolverá en diciembre, pero el MCST finalizará nuestra postura lo antes posible antes de esa fecha. El ministro Park también dijo, Estamos revisando exhaustivamente el problema al analizar varios aspectos, incluidos los puntos de que la defensa nacional es un deber sagrado. El servicio militar es un símbolo de justicia. BTS ha hecho que Corea sea conocido como la vanguardia de la cultura K y creó un enorme efecto dominó económico. Hay problemas de equidad entre los artistas populares, incluido BTS y aquellos que practican las bellas artes. Esto afectará al grupo cuando uno de los miembros de BTS se una al ejército. Hay resultados de análisis de oposición público y opiniones de hombres en sus 20 y así sucesivamente. Jean, siendo el miembro mayor de los chicos, nació en 1992 y actualmente tiene 29 años. Debe alistarse en el ejército de acuerdo con la enmienda del 2020 de la Ley del Servicio Militar. Si se aprueba la enmienda de la Ley del Servicio Militar, que actualmente está pendiente en la Asamblea Nacional, los integrantes quedarán libres de las obligaciones del servicio. Sin embargo, si esta excepción especial no se aplica, Jean tendrá que alistarse en el ejército a principios del próximo año. Después de esto, los integrantes restantes de BTS también deben alistarse. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esta nueva postura del servicio militar de BTS y las declaraciones hechas recientemente? Por cierto, no me inventé esta información. Puedes buscarla en cualquier otro sitio. Y el poder agotado de Jungkook de la exhibición como Recode o Cycle Back es el primero en vender en la exposición de los chicos de BTS. Jungkook es llamado el rey agotado porque su mercancía y lo que usa se vende como pan caliente. La bolsa reciclada Recode de Jungkook es la primera y única que se agotó entre las respectivas bolsas de los integrantes en la exposición de la prueba de BTS 2022 o Proof Exhibition. Las bolsas están actualmente disponibles en la exhibición en Seúl y las bolsas de Jungkook desaparecieron en poco tiempo después de exhibirlas, como por arte de magia. Parece que Jungkook hubiera hecho un truco de magia. Los fans expresaron su tristeza de no poder comprar su bolso, ya que se agotó rápido y quedaron bastante tristes. La popularidad orgánica y demanda de Jungkook son tan altas que su mercancía suele ser lo primero en agotarse. Los fans siempre están tristes y expresan decepción de no poder asegurar su merchandising lo suficientemente rápido antes de que se agoten. También, más que el rey agotado, le deberían llamar el mago Jungkook, porque todo lo que usa desaparece de las tiendas. ¡Gracias!